¡Todo parece mágico! Sí. Es una lástima que Boo se perdiera esto. No, odia los fuegos artificiales. Tampoco le gusta volar. Quiero decir... No. Tú eres el muchacho del bazar, lo sabía. ¿Tenías que mentirme? Jasmine, lo lamento. ¿Es que soy una tonta? No. ¿Que no me iba a dar cuenta? No. Bueno, yo esperaba que no... no quise decir eso. ¿Quién eres tú? Y dime la verdad. ¿La verdad? Sí, sí, claro. La verdad... la verdad es que... La verdad es que a veces me he visto de plebeyo para... para escapar de la presión de la vida de Palacio. Pero sí soy un príncipe. ¿Por qué tenías que mentirme? Bueno, tú sabes... La realeza tiene que salir a la ciudad disfrazada, aunque suena un poco extraño, ¿no lo crees? No tan extraño. Buenas noches. Me apuesto, príncipe. Buenas noches, princesa. Sibra. ¿Qué tal? Por primera vez en mi vida Soy muy feliz